Hey amiguitos, me encontré en directo jugando Blue Strike hasta que mis seguidores me empezaron a hacer retos A ver amiguitos, los voy a leer A ver, dice por aquí Camilo Oye Jarete, reto a que juegues con la primera arma en este nuevo juego Si no lo haces, eres una gallinita Ey, 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 ey Yo no soy ninguna gallinita, loquito Ahorita mismo, comentenme todos sus retos Porque el día de hoy, el gran Jarechito los va a cumplir en este nuevo juego Todo iba bien hasta que los retos se pusieron más complicados Tengo miedo Uy, por aquí tenemos el reto de Santi Me dice, oye Jarete, reto a jugar Blue Strike pero con los ojos vendados ¿Cómo? Esto se va a poner feo Bueno amiguitos, no me queda otra que cumplir con sus retos Así que dejen su like y deséenme suerte porque este video va a estar muy bueno Uuuu, sí Bueno amiguitos, ya me encuentro aquí en el avioncito así que vamos a aterrizar por aquí Y les quería decir que estoy jugando ahorita mismo clasificatoria, eh Ojito que las clasificatorias son muy difíciles acá Así que vamos a ver cómo nos va Y por cierto, vamos a revisar como el primer reto De jugar con la primera arma que me encuentre Loquito, vamos a ver qué me toca A ver si tenemos suerte amiguitos Bueno, ahora sí Caemos aquí y ahora sí vamos a ver qué nos toca por acá Abrimos la puerta, listo, perfecto Y ahora sí A ver, la primera arma que me tocó fue esta que se llama Max, eh Y bueno, no se le ve bastante mal, eh No se le ve bastante mal, así que vamos a ver cómo nos va Vamos a lutear municiones, listo, perfecto Me llevo esto Y vamos a ver qué tenemos en esta cajita, a ver Uy, aquí está la INP9, loquito Esa arma me gusta, eh Es mi favorita, de hecho, en este juego de Blue Strike Ah, sí Pero bueno, tenemos que cumplir con el reto Así que vamos a buscar enemigos Y vamos a darle chupapito muñanito A ver, amiguitos Parece que por aquí vive un enemigo Así que vamos a buscarlo, eh Escuché disparos por acá A ver, mi hermanito Vamos corriendo, vamos corriendo A ver, a ver, a ver Exactamente por aquí Escuché el disparo Así que vamos a buscarlo A ver, loquito La zona ya está cerrando, eh La zona ya está cerrando Cuidado Ay, aquí está, aquí está Vamos, 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 vamos Uy, loquito, no, no Retrocede, retrocede y recarga Retrocede y recarga Ay, estuvo cerca, estuvo cerca Bueno, ahora sí, le damos chupapito muñanito Eso es, eso es, eso es Uy, esto es un tiro, esto es un besito Vamos, vamos Pal piso, loquito Es que soy muy insano, eh Soy muy insano Ponemos por aquí el spud de protección Y ahora sí Vamos a reparar Eh, bueno, me iba a curar Pero ya tenía la vida completa Así que no importa, loquito No importa, nos llevamos todo esto Ay, miren Aquí está la M4-1, hermanito Uy, me muero de ganas De utilizar esta arma, eh Pero bueno, tenemos que cumplir con el reto Por lo menos tenemos que hacernos Unas dos o tres kills Para poder cambiar de reto Así que, amiguitos Vamos a buscar más enemigos Vámonos corriendo Porque por acá parece que también hay enemigos, eh Escuché disparitos Escuché disparitos, hermanito Así que vámonos corriendo A ver, a ver Hum Ulala, loquito Pero qué bello mapa, eh Qué bello mapa, amiguitos Y está grande Porque están jugando 100 personitas Eso sí, amiguitos Está complicada la clasificatoria Bueno, bueno Por acá tenemos a dos enemigos Que se están dando chupapito muñanito Así que llegó el momento De aprovechar Y rucharlos, eh A ver, hermanito Aquí los tenemos Uy, uy, uy Tenemos a dos, de hecho Le damos a este Ese es loquito Uy, no, no, no No le puedo dar, bueno Nos encargamos de este, loquito Vamos Uy, no se me arrastran las balas Ay, aflo Aflo, 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 loquito Uy, palpito, palpito, palpito Pero, pero, pero Llegamos rápido la munición Y recargamos Porque nos quedamos sin balas Ahora sí Tenemos que cumplir con el reto, eh Tenemos que seguir con el reto A ver, loquito Me curo, me curo, me curo Listo, perfecto Y ahora sí El enemigo está por allá, eh Vale, 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 vale Vamos a eliminarlo Vamos a eliminarlo Me robé su kill Ahora sí Le damos a un chupapito A un enemigo Cuidadito Vamos, 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 vamos No, 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 no Se me pudo recargar Se me acaban las balitas Se me acaban las balitas No, loquito Si me escapó Ay, me están expandiendo No me están expandiendo No, 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 no Uy, uy Cuidadito, cuidadito Loquito, cuidadito A ver, a ver Tenemos que poner el escudo por acá, eh Tenemos que poner el escudo listo Perfecto, ahora sí Nadie me podrá A un chupapito, moñaño Nadie Pero lo malo, amiguitos Que ya no tengo balitas Así que vamos a realizar el reto A ver, a ver Voy a leer los comentarios Uy Uy, loquito ¿Cómo que me retan a jugar con la Glove? A ver, a ver, a ver, a ver Eh, yo tenía la Glove por acá Uy, el enemigo desapareció, de hecho ¿Dónde está? El enemigo y mi Glove desaparecieron, amiguitos Ay ¿Qué fue? ¿Qué fue eso, amiguitos? ¿Dónde está mi pistolita chiquita? Tenemos que ir a buscarla Para poder cumplir con el reto de la Glove A ver, a ver, a ver, a ver Cuidado, cuidado Porque por ahí tenemos un enemigo Vale, vale, aquí está mi Glove Aquí está la Glove, loquito Listo, perfecto Y ahora sí Vamos a darle chupapito Moñanito al enemigo A ver, loquito ¿Dónde está, eh? ¿Dónde está? Ay, ay, me está disparando De hecho Vamos, 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 vamos Vamos Uy Uy, hermano Lo tengo tocado Lo tengo tocado Vamos, hermanito Le dimos para el piso, loquito Bueno Ahora sí Vamos a lootearlo Pero primero que todo Me llevo estas balitas Listo, perfecto Recargamos mi arma Y aquí tiene oro, hermanito Tiene mucho dinero, eh Como pueden ver Tengo 5500 moneditos Así que eso me va a ayudar Para poder comprar cositas Claro que sí Oigan, amitos Me encuentro en este lugar Que se llama Sakura Valle Y la verdad que está Bastante bonito este mapa Me encanta, eh Coméntenme en los comentarios Cuánto le dan De 1 al 10 A este mapita, loquito La verdad que yo le doy Un 11 de 10 Porque está muy bonito Ay, qué bonito Bueno, ahora sí Vamos a leer sus comentarios A ver Esperen, esperen, esperen Vaya a ver un enemigo A ver, loquito Martín me dice por acá Que cumpla con el reto De jugar sola puño Vale, 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 vale Ahorita lo cumplo, Martín A ver, chicos Todos dejando su like, eh Todos dejando su like Para poder cumplir Con el reto de los puños Va a estar un poquito complicado Pero nada Es imposible Para dejar el chito insano, eh Claro que sí Bueno, nos vamos por acá A ver qué tenemos Tenemos munición Alito, perfecto Uy, de hecho Cae por ahí un enemigo Vale, lo que vamos a hacer, amiguitos Es esto, eh Esta es mi estrategia Vamos a darle chupapito Muñanito Con esta arma Para romperle su escudo Porque recuerden Que tenemos escudo Así que una vez Que le rompamos el escudo Le agarramos a puñetazos Hermanitos Ay, ay, ay Ya mismo, ya mismo Se rompe el escudo Listo, ahora sí A puñito, loquito Vamos Toma eso, papito Piso, loquito Voy a una racha De 5 kills Uy, uy, uy Ay, por acá hay otro No, no, no Rompel el escudo Rompel el escudo Ahora sí, hermanito Ahora sí, lo agarramos a puñetazos Vente para acá Vente para acá Vente para acá Toma, toma Toma, loquito Para tu casita, hermanito Bueno, ahora sí Ahora sí Ya cumplimos con el reto De los puñetos Pongamos otro reto Comenten nuestro retamento Vamos a poner por aquí El escudo Listo, perfecto Y vamos a curarnos Porque estamos tocados Vamos a utilizar por aquí Una venda Listo, perfecto Y ahora sí Voy a leer los retos A ver, a ver Dice por acá Dice por acá, Gabriel A ver, espera, espera Es que en este modo de juego Puede sobrevivir varias veces Así que hay que mirar el cielo Uy, de hecho por allá Tenemos otro enemigo Vale, loquito Gabriel me acaba de decir Que cumpla con el reto De granadas Vale, vale Justamente tengo por aquí Dos granadas de fuego Así que vamos a utilizarla, loquito ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Por aquí se están disparando Vamos a ver, papi, mañana A ver, loquito ¿Dónde está? Uy, de hecho lo tengo acá De hecho lo tengo acá Vale, vale, vale Mírenlo, mírenlo Ahí está, le tiramos Eso es Le tiramos No, no, no ¿Dónde está la otra? Ahora sí No, se me está escapando A la bestia Puedo lanzar la granada Desde una buena distancia Bueno, bueno, bueno Vamos para el piso, loquito Ahora sí Esta va a ser mi próxima víctima Ahora sí Esta la vamos a granar A granar La vamos a ganar A granadazos Justamente tengo una granadita Totalmente buenísima A ver, loquito Cuidado, cuidado Le rompemos el escudo primero Y luego le lanzamos la granadita Listo, perfecto Está tocadísimo, hermanito Está tocadísimo Así que llegó el momento De utilizar por aquí Mi granadita A ver, loquito Onda Uy, se está escapando Pero no le lances todavía No le lances Vámonos despacio Vámonos despacio A ver, a ver, a ver Aquí lo tengo Uy, tiene escudo Tiene escudo Le rompemos el escudo Eso es, loquito Y ahora sí ¿Quién es este Pokémon? Vamos Ay, le cae, le cae, le cae Vamos, partí, loquito Le dimas, chupapita Meñanita Y sigue Sigue vivo, loquito Bueno, lo rematamos Eso es, eso es Listo, perfecto A ver, se tiene bastantes cosas Bueno, ahora sí Vamos a cumplir nuestro reto A ver, por aquí Sebastián me dice Que cumpla el reto De jugar Con los ojos vendados ¿Qué? ¿Cómo? Medio segundo después Vamos a ponernos por aquí Este, este cubrebocas Pero en los ojos Así Lo tengo, tengo que sacarme Los aurífonos Bueno, ahora sí Ahora sí No veo nada No veo nada Ay, ay, ay Cuidado, cuidado, cuidado Como pueden ver Me encuentro por acá Pero hay que tener mucho cuidado Y bueno, ahora sí Nos subimos la mascarilla Y no veo Absolutamente nada A ver, a ver No sé qué estoy haciendo No sé qué estoy haciendo Ay, hermanito No sé para dónde me voy No puedo ver, amiguito Está complicado Eso sí que es feo Uy, 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 uy No, 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 no No, 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 no No puede ser, no puede ser Ay, creo que me mataron, eh Creo que me mataron Vamos a bajarnos rápido Uy, loquito Sí, sí, sí Jugate, jugate, jugate Jugate Vale, vale Estoy viendo ahorita mismo Porque pues tengo que curarme No tengo que perder así fácilmente Te motivamos una buena trayectoria, amiguitos No podemos perder así A ver, a ver Que alguien me cambie el reto Que alguien me cambie el reto Bueno, bueno Me curo, me curo Eso es Ponemos Vale, me curo, me curo Eso es Miren, están cayendo más enemigos Ay, loquito Esto se va a poner feo Bueno, ya me terminé de curar Así que me pongo la mascarilla A ver, loquito Ay, no puede ser Me están disparando Ay, ay, ay No, no veo, no veo No, 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 no No, 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 no No, loquito Ay, creo que me eliminaron Creo que me eliminaron Sí, no, amiguitos Perdí Pero podemos sobrevivir ¿Verdad, amiguitos? Pudimos sobrevivir Así que vamos a ganarla, eh Vamos a ganarla Pero primero que todo Tenemos que seguir cumpliendo Con el reto de los ojos vendados Rayo, si alto, amiguitos Vale, ya estoy atrizando aquí Vamos a ver qué arma me toca A ver, a ver Vamos a luchar por acá Y cuidado Mucho cuidado Que por aquí tenemos un enemigo Listo, perfecto Vamos a entrar aquí en la casita A ver si tenemos una buena armita Entonces Tenemos la YNP9 Uy, hermanito Ahora sí Ahora sí, soy de invencible No, pues ya tengo que ponerme la mascarilla Listo, loquito No veo nada, eh No veo nada No, 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 no No sé qué estoy haciendo Ay, amiguitos No, no, no Uy No sé si me está matando A ver si puedo ver así Uy No veo así, tampoco No, loquito ¿Qué estoy haciendo? Esto está complicado No, chicos Díganse like Díganse like para que no me eliminen Díganse like para que no me eliminen, amiguitos Ay, no, no, no Si no veo nada No veo nada, de verdad, amiguitos No, voy a perder así Ay, no sé qué estoy haciendo No, no estoy viendo nada, amiguitos Pero bueno Reto, reto Tengo que cumplirlo, amiguitos Tengo que cumplirlo A ver Ay, no estoy viendo nada Ay, me están disparando, creo Uy, loquito A ver, a ver Uy, ¿qué estoy haciendo? Me estoy recargando, eh Bueno, 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 bueno Estamos vivos, eh Lo importante es que estamos vivos Bueno, aquí vamos Uy, creo que me caí Creo que me caí Ay, loquito No, 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 no Ah, ¿qué estoy haciendo? Uy, loquito No, 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 no No veo bien Ay, ahora sí, ahora sí Vamos a la chupapito Vamos, vamos No, me eliminó Loquito No, hermanito Bueno, amiguitos Perdimos con el último reto Pero lo importante Es que nos divertimos Así que, amiguitos Eso se merece un buen like Y también les quería decir Que se creen una cuenta En BlueStray para jugar juntitos Amiguitos Aquí les voy a dejar Mi ID para jugar juntos Ya ves, Vivi Esas sí son ofertas